Y volvemos a esta rutina de estar cavando. Esa es la parte más divertida de Minecraft. Y volvemos a la parte más divertida de Minecraft. Una forja aquí junto conmigo me vendría bien. Hay una acá, otra allá. Creo que tengo suficientes recursos para eso. Vamos a ver cuánto. Estoy hablando como si fuera, no sé, un juego de estrategia. Más o menos, ¿eh? Sí se anda asemejando a un juego de estrategia. Esta piedra no me sirve para... Ah, ok. ¿Esta sí? Ok. Voy a necesitar una pala, por cierto. Viendo bien cómo estamos, creo que sí voy a necesitar la mendiga pala. Una pala, una hacha y no sé qué más me podría servir ahorita. Creo que nada más. Ok, vamos. A un cofre. Para allá abajo, para la... La mina. Ok, la piedra sirve para construcción, pero no para objetos. Entendido. Ay, también muere esa una. Pensa de... Ay, cuántas mendigas cosas son necesarias en este pinche juego. Espera, voy a necesitar... Uy, ya creo. Por aquí es el horno. Ahorita que lo pienso. Ok. Ok, vamos a... Empezamos a poner las cosas aquí. ¡Hijo de su madre! Hice un... Hice dos cofres en vez de... En la madre. Ok, ya. Ah, bueno. También puede ser útil así. Ahí voy por la mendiga caja. Creo que lo puedo hacer aquí, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí está. ¡Ay! Nosco, grava Ah, ahí vamos otra vez Cerdo, no me llames cerdo Mueve tu cuerpo, cerdo No me llames cerdo Mueve tu cuerpo No es necesario cantar, Tenoch Si es necesario cantar Ok, bueno, pues alguna canción conocida Hoy te vas, pero sé que volverás Porque lo que yo te di no la encontrarás jamás Ok, pregunta del día ¿Por qué se te viene esa canción mientras estás haciendo esto? Bueno, no sé Lo relacioné de alguna manera A veces me pregunto Cómo en verdad funciona mi cerebro Ah No he encontrado más de esas cosas Wow, sí te alimenta bastante esa cosa He encontrado más carbón Y eso no me gusta Mira, es que no veo qué es lo que estoy haciendo Hmm, tengo una pregunta Ya sé La vez pasada logré hacer unas botas de De, de, de algo La vez yo ya no me acuerdo bien de qué forma Ok, ¿qué pensabas lograr con esto? La verdad es que no tengo la menor ya que pensaba hacer Vamos Tal vez la piedra me sirva para hacer, no sé ¿Armadura? Tal vez Por cierto ¿Qué hora es? Son las Ay, yo sé Es más tarde Ser como las cuatro Au Ok, ya se rompió Ahorita que lo pienso No van a estar bastantes de estas cosas Vamos a esperar Una y otra vez regresando ¿Cómo hice unas botas la última vez? Ni me acuerdo Piedra Aquí Para algo de Para algo de existir Noiar Toc Elaine Mira Para algo de Y otra te Reflexa Hay otro puerco en el árbol Según yo había matado a todos Ok, ahí viene la noche ¿A qué viene aquí? Ni idea Ah, sí ¡Ey! Ya tengo un 3 en esa barra ¿Será la...? Creo que sí es barra de experiencia esa ¿Qué? ¡Ey! No. Cuidado al caminar. Estoy seguro que esto me va a recordar mucho porque tengo que tener cuidado al caminar por aquí. Estoy seguro que va a andar cayendo de un lado a otro. No he encontrado nada. No he encontrado últimamente más que piedra. Y no veo nada. Ok, aquí empezamos con los problemas de diseño. Un poco cosido. Oh, genial. ¿Algún otro monstruo por ahí? Ah, ¿verdad? Ah, qué bueno. ¿Sabes? Eso de que se había llamado a otros monstruos... No lo decía de verdad, ¿saben? ¡Hijo de su madre! No, esos pequeños... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, duré tan poquito para aparecer. ¿Dónde estoy? Mis cosas. No, 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 no. Bendiga chingaderita. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tengo que recubrir. Vamos, 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 vamos. Vamos. No me fallan ahorita. No me fallan ahorita. No me fallan ahorita en cientos. Sí. Ahí está. Oficialmente ya perdí. Oficialmente ya perdí. Mi reto terminó... Mal. Pero eso no es mentira. No, eso es mentira. Corrección. Ay, olvídenlo. Ya la regué. Ya te... Ya. Oficialmente ya perdí. Pero como sabemos que va a ser aburrido o algo así, pues... Le voy a continuar un rato más. Totalmente, es mi primera aventura Minecraft. Literal. La primera vez que estoy jugando Minecraft, así que... Monstruo, cállate. Ya estoy hablando con mi pecado. Público. No puedes tener más paciencia. Me hicieron perder un es... Una espada. Ahora voy a lidiar contigo. ¿Por qué demonios suenan que salen como en todos lados? ¿Otro? 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 Otro? ¿Mmm? Tal vez no fue tan buena idea esto. Otra vez ese sonido. Son los sonidos de la noche, al parecer No Intentando averiguar cómo hacer una maldita armadura Veamos, ¿cómo sería un maldito peto? O algo para armadura ¿Eso qué haría? Nada, ¿ves? Ah, un horno ¿Te interesa un horno? La verdad es que no A mí tampoco Ay, la piedra la dejé allá Certo ¿Podría hacer algo con esa piedra? ¿Qué es esto? Un botón Ah, ok No sabe que me servirá un botón, la verdad Vamos Muy monstruo, gracias Ahora sí te llamas de noche aquí en mi casa, así que hablo un poco más callado Pero ahí, vamos Llevo peleando contra ustedes zombies toda esta noche Ya está, uno me mató Uno pequeño castrante Pero mira, parece que me estoy recuperando Hasta un punto Tercer día Aún siguiendo aprendiendo a jugar Minecraft Resumen, ya me mataron una vez Unos zombies Un pequeño castroso No sé por qué estoy empezando a hacer todo el resumen Pero bueno Ya es el tercer día No, cuarto Sí, es cuarto